Bienvenidos a Lima Bicentenario, hoy conoceremos la casa más antigua de las Américas, se trata de la Casa Leaga, ubicada aquí en el Centro Histórico de Lima. Vamos con el siguiente informe. Un 18 de enero de 1535, luego de la fundación de Lima, esta casa fue heredada a la familia de Jerónimo de Aliaga, hombre de confianza de Francisco Pizarro. Aquí han permanecido 18 generaciones que hoy nos permiten ingresar. Cuando Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, como se había mencionado, el 18 de enero de 1535, él entrega solares o terrenos a los personajes que acompañaron a la fundación de la ciudad y a las actividades que él realizó. Y uno de estos personajes fue don Jerónimo de Aliaga Ramírez. 2.24 del Girón Unión, aquí queda la Casa Aliaga, que ha resistido a la época virreinal y republicana. Esta casa tiene muchas características, entre ellas esta gran puerta que ustedes pueden apreciar, teniendo en cuenta el tallado de madera y además las siglas que están grabadas justamente en la puerta principal. J.A. Juan Aliaga, uno de los descendientes de esta familia. A pesar de los siglos, su balcón de madera construida en la era republicana se mantiene en buenas condiciones. Una gigante puerta se abre el día de hoy para poder conocer los secretos de su interior. Los herederos de esta casona mantienen en cada rincón la historia de sus ancestros y en cada recorrido que realizamos pareciera que retrocedemos en el tiempo. Como toda infraestructura en la ciudad de Lima ha tenido distintas reconstrucciones por terremotos ocurridos en la ciudad. Podemos comentar el terremoto de 1746, que fue uno de los terremotos más fuertes que tuvo la ciudad de Lima, donde la casa tuvo restauración. Y luego el personaje o el descendiente Juan de Aliaga de la Puente, en el siglo XIX, se encarga de la restauración completa del espacio. Primero, visitamos su salón principal, que nos deslumbra con el color dorado. Sus gigantes espejos, con marcos de pan de oro, rodea la sala, destacándose en uno de ellos el rostro de María Antonieta. Entrando al salón de los espejos, el salón dorado o lo que podemos conocer popularmente como la sala, los visitantes les llama la atención esta estufa, que además tiene un diseño muy especial, pues encontramos los signos del Zodíaco, pero que además, te puedo comentar, ganó un premio de París. Jarrones japoneses, cuadros de los descendientes de los Aliaga, también se observan en este lugar, que además fue un salón no solo para recibir a las visitas, sino también de baile. Esta capilla está ubicada dentro de la casa Aliaga. Aquí se realizaban algunos sacramentos como el matrimonio, se bautizos, gracias a un permiso, o más conocido como la Bula Papal. Además, cuenta la historia que nuestra querida Santa Rosa de Lima, venía aquí a realizar sus plegarias, gracias a la cercanía que tenía con la familia. En este espacio de oración, encontraremos dos elementos especiales, el crucifijo de marfil y el popular niño Manuelito, que se suele encontrar aún en los lugares limeños. La casa Aliaga cuenta con un espacio muy especial, este patio de estilo sevillano, que además en su centro nos hace apreciar una hermosa pileta de fierro fundido, que fue justamente construida en el siglo XIX. Además, la caída de sus aguas parece música para los visitantes que llegan a este lugar. Este lugar encantador de la casa, tiene además un gigante pictus, que ha crecido casi con ella, ya tiene 200 años y no parece envejecer, sino fortalecerse, protegiendo la casa Aliaga. Como toda casa, el comedor se hace presente, con su vajilla italiana y candelabros de la época. Al medio, una mesa rectangular, donde toda la familia se reunía bajo un techo tallado totalmente de madera, que impresiona a los turistas que la visitan. Las habitaciones también guardan el decorado de la época, donde su único canal de luz era una ventana en el techo. Recordemos que antes el alumbrado era solo con velas, ya que no había fluido eléctrico. Otro espacio es el Salón de los Azulejos, que pareciera convertirse en un museo familiar en estos tiempos. Nos encontramos en el Salón de Azulejos, por la hermosa decoración de azulejos sevillanos del siglo XVII, que vamos a poder observar tanto en el piso como en el zócalo. Bien, también aquí en este ambiente, en la parte central, se va a poder observar una chimenea, donde en la parte central observaremos la pintura de Don Jerónimo de Aliaga. Aquí, también encontramos la espada original de Don Jerónimo. Como los cuadros de San Pedro y San Pablo, recordemos que la familia era muy religiosa y estos cuadros tenían mucho valor. Los escudos de la familia se observan en varios espacios de la casa, que ya ha cumplido 486 años. Un pasillo de alfombra azul conecta cada cuarto, manteniendo los muebles de cuero, madera y otros materiales en muy buen estado. Esta es la Casa Aliaga, cuya memoria de su pasado se encuentra en todo su interior. ¿Qué te pareció el recorrido a la Casa Aliaga? 486 años. Tú también lo puedes hacer de lunes a sábados, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, previa reserva y siempre acompañados de un guía. Gracias por acompañarme en esta edición de Lima Bicentenario. Nos vemos hasta la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!